Primero agradecer a la alcaldesa la acogida a este lugar inmenso y francamente maravilloso como es el castillo de Ponferrada y por supuesto agradecer a la consejera del Principado de Asturias y a la consejera de la Junta de Galicia con responsabilidades en materia de transportes que hayan venido acompañando a esta reunión tan relevante que son dos en realidad. Nosotros por qué hemos venido aquí. Yo creo que aunque tarde un poquitín voy a tratar de explicar bien, enmarcar por qué estamos aquí. A ver, en Europa hacia los años 90 las autoridades europeas entienden que para el progreso económico-social de la Unión Europea es necesaria hacer una planificación a largo plazo de una serie de redes, de redes de transporte, de redes de electricidad, de redes de telecomunicaciones. Ahí nace a raíz de esa decisión europea en el año 90, nace la llamada Red Transeuropea de Transportes que se le conoce como la TEN-T, que es el acrónimo de inglés Trans-European Network Transport. Ese documento, esa decisión del año 96 de hacer nacer a partir de la decisión inicial del 90 de todo tipo de redes, la de transporte, nace en el año 96 y tiene el espaldarazo de dos reglamentos europeos, el reglamento 1315 y el 1316, ambos del 2013. ¿Qué significa la Red Europea de Transportes? Pues es trazar la planificación de cuáles son las infraestructuras y las redes de transporte y logística que son necesarias para el progreso socioeconómico de Europa, para unir a las personas y para la circulación de mercancías con el fin de impulsar la economía y las relaciones sociales entre los países de la Unión. Es, por tanto, una estrategia muy importante, unos reglamentos muy importantes que exigen hacer una serie de planificaciones. ¿Qué es lo que hace esa Red Europea de Transportes? Define dos grupos de redes. Una red, digamos, global, que es la menos trascendente, que es lo que llaman la Comprehensive Network, que es la red de todas las infraestructuras existentes y que se vayan a crear, que tengan relevancia europea. Pero luego hay una red, una Core Network, que es la red básica, donde se definen concretamente infraestructuras absolutamente imprescindibles y que en el año 2030 tendrán que estar desarrolladas. Ahí se establecen nueve ejes, nueve corredores imprescindibles para el progreso de la Unión Europea y uno de ellos es el corredor atlántico, un corredor que penetra en España y que llega hasta Portugal y que es el eje o el corredor número 7, que es el que nos interesa a nosotros. A raíz de esta configuración de la red de transporte y a raíz de la creación de este corredor atlántico tan relevante para la península ibérica, surge la idea de la macroregión Resoe. La macroregión Resoe, Resoe es Regiones del Sudoeste de Europa, es una unión transnacional de regiones de España y regiones de Portugal, es decir, de la península ibérica, interesadas en el desarrollo de este eje, de este corredor de transporte. Una macroregión que se compone de Galicia, de Asturias, de Norte y Centro de Portugal y de Castilla y León. Esa macroregión constituye una especie de lobby de interés que pretende promocionar el eje atlántico 7 para los intereses propios de Europa y para los intereses propios de nuestras regiones, de nuestras comunidades autónomas. Ahí surge la necesidad de trabajar en determinadas actuaciones. Y ahí surge lo que hablamos en términos técnicos, el grupo de trabajo de transporte y logística. Un grupo específico dentro de distintos ejes que esta macroregión compuesta por estas comunidades autónomas y por Portugal, dentro de esa política que pretende fomentar ese corredor atlántico 7, surge este grupo de trabajo específico de logística y de transporte. Ese grupo de trabajo se reúne en su momento, se constituye y tiene a bien elaborar una estrategia, que es la estrategia SICA. La estrategia SICA es un acrónimo que corresponde a la sección ibérica del corredor atlántico. De ese corredor número 7, nosotros estamos en el interés de la sección ibérica, Portugal y España, que son estas regiones que estamos hablando. Y es necesario hacer algo, promocionar, utilizar la oportunidad que nos ofrece Europa para desarrollar ese eje de comunicación. Y lo que hacemos es elaborar en ese grupo de trabajo, pues primero, un protocolo en Aveiro, que se celebró en el año 2014, donde se firmó ese protocolo, tanto ayuntamientos como puertos, como por supuesto estábamos las comunidades autónomas interesadas, y un documento abierto a más adhesiones con el fin de poner de manifiesto de forma pública el interés que tienen las regiones del sudoeste de Europa, del noroeste de España y del centro y norte de Portugal en promocionar, en impulsar este eje atlántico 7. Y a raíz de ellos surge la necesidad de hacer un master plan. El master plan es un documento muy importante de estrategia, el que va a definir cuáles son los enclaves logísticos de transportes, las redes y los servicios más importantes que consideran las regiones, las comunidades autónomas y los países que están en esta macro región, que van a tener que impulsarse a todos niveles, a nivel de nuestras comunidades autónomas, donde tienen que centrarse las inversiones, a nivel del Estado, donde tendría el gobierno y tendremos que pedir que centra las inversiones, y a nivel de recabar ayudas europeas. Porque en esta red europea de transportes o transeuropea de transportes, el reglamento 1316 es el que crea el llamado mecanismo de financiación CEF. Connecting European Facilities, que es el que establece la financiación europea. Y en esa financiación europea es necesario tener una sola voz. Y por tanto, este grupo macro Resoy, con este instrumento de trabajo, que es el master plan, es una sola voz ante Europa a la hora de reclamar ayuda para proyectos que sean de interés de nuestras comunidades autónomas y, por tanto, interés también desde el punto de vista de la Unión Europea. Y eso es lo que ha pasado aquí. Aquí se ha reunido el grupo técnico de trabajo. Después de muchos trabajos previos, Castilla y León se encargó de hacer la propuesta de master plan. Hemos trabajado en la Dirección General de Transportes durante casi años para elaborar este documento. Hoy se juntan los grupos técnicos de trabajo de todas las comunidades y de Portugal y aprueban ese plan donde referencian las 72 infraestructuras de transporte, logísticas y servicios que consideramos principales. Y lo que hemos hecho aquí, las consejeras y el consejero de Castilla y León, es venir a poner altavoz a ese trabajo, a darle la importancia que tiene, a reunirnos con nuestros grupos de trabajo y a felicitarles por la labor realizada y a planificar en la reunión que hemos tenido previa los pasos siguientes que tenemos que dar para promocionar este eje de transporte y para promocionar, por lo tanto, lo que pretendemos, que es incorporar la logística a la competitividad de nuestras empresas, a la oportunidad de nuestras empresas y, por tanto, mejorar la situación económica de Galicia, de Asturias, de Castilla y de Portugal. Por tanto, es un evento muy importante, una reunión muy importante, es una reunión transnacional y una reunión que la Junta de Castilla y León y este consejero ha querido celebrar en Ponferrada por muchas razones. Una puede ser la absoluta centralidad que tiene respecto a la macroregión y por la importancia que tiene para Castilla y León, El Bierzo y Ponferrada, hemos querido oportuno hacerlo así. Ratificamos también, como ha dicho la alcaldesa, nuestro apoyo al CILOG de Ponferrada, donde ya saben todos que estamos muy comprometidos, donde vamos a invertir un total de 3 millones y medio de euros, donde hemos desembolsado ya prácticamente 2,4 millones de euros, donde teníamos un convenio que nos obligaba a unas inversiones que hemos ampliado este año 2016, donde no estaba previsto que hiciéramos aportaciones, pero vamos a hacer una aportación suplementaria en el convenio de medio millón de euros y ahora lo que tenemos que trabajar todos es para tratar de poner ese CILOG en marcha, buscar cuál es el elemento diferencial que permita su proyección y desde luego ese CILOG está en el anexo de este masterplan con el cual vamos a ir a Europa y con el cual vamos a presentar esos objetivos de forma mucho más clara, un documento puramente técnico y de trabajo que nos va a impulsar en estas infraestructuras para el futuro. Por lo tanto, agradecer nuevamente a las consejeras que se han trasladado en este día tan luminoso a Ponferrada, a la alcaldesa su bienvenida y, por supuesto, a los medios de comunicación, ponernos de manifiesto la importancia que tiene que demos altavoz al trabajo que se realiza, demos altavoz a las inquietudes que tenemos como comunidades autónomas de ponernos en primer nivel de Europa en materia de transporte y logística, que sin duda eso va a ser beneficioso para nuestras comunidades. Muchas gracias y, bueno, si tenéis alguna pregunta que realiza al respecto... Sí, yo quería preguntarle, estamos hablando de la conexión del noroeste de España con Europa, pero aquí más cerca tenemos dos infraestructuras, precisamente, que nos conectan con Asturias y con Galicia, que no se desarrollan, la A76 y la autovía de La Espina. ¿En qué punto estarían o en qué lugar estarían esas infraestructuras en ese desarrollo? Bien, respecto a la A76, yo creo que la ministra lo ha dicho muy claro el día 9 de mayo, que estuvimos con ella en León en un acto en materia de drones y lo ha dejado bien claro. La A76 tiene los proyectos en marcha, bastante avanzados dos de ellos, y por tanto es una infraestructura, en principio, indiscutible para este gobierno de la nación, indiscutible. Esperemos que el próximo gobierno que se constituya lo vea también de esa forma tan indiscutible. Estoy seguro que este gobierno, si continúa, hará las aportaciones a los presupuestos generales del Estado para que sean una realidad las obras y sin duda ninguna el gobierno de Castilla y León va a estar impulsando y haciendo que sea quien sea el gobierno, esa infraestructura, sea absolutamente realizable. Yo creo que no tiene marcha atrás. En cuanto a la autovía de La Espina, bueno, pues es una infraestructura largamente demandada por determinados sectores y sin duda ninguna importante. Sin embargo, ahora mismo no están las previsiones más inmediatas del gobierno de la nación y en definitiva habrá que esperar a que los tiempos vayan acompañando unas mejores expectativas presupuestarias y pueda llegar a acometerse. Lo que está claro es que hay muchas cosas que son necesarias, pero hay unas que son imprescindibles y otras solamente necesarias. Vamos a acometer y se están acometiendo las imprescindibles y luego acometeremos las necesarias. Este mes cumple el plazo dado también para que sigan los autobuses lanzadera y la consejería dijo que iba a decidir, que iba a hacer con ellos, que la decisión está tomada o… Bien, a ver, el Ayuntamiento de Ponferrada, la alcaldesa y este consejero, cuando entró en marcha la nueva estructura de AVE en Castilla y León, claro, consideramos que era necesario, dado que el AVE no llegaba a Ponferrada, hacerlo posible para que los ciudadanos de Ponferrada, el Bierzo, puedan tener las mayores facilidades para engancharse a ese viaje rápido desde León a Madrid. En esa consideración y con nuestros propios medios, lo que hicimos fue configurar esta conexión a través de unos autobuses específicamente previstos para esto, que salen de la estación de Ponferrada y llegan a la estación de tren de León en viaje directo y entendíamos que eso podría ser utilizado para aquel que quisiese coger esos aves de por la mañana y de por la tarde y volver por la noche a Ponferrada. Ha sido una utilización muy pequeña, pero ha sido una utilización muy pequeña porque no lo necesitarán los ponferradinos y las ponferradinas, porque si lo necesitarán, ahí lo tiene. En consecuencia, el dinero público hay que gastarlo de forma eficiente. Nosotros hemos estado evaluando y estamos evaluando esa utilización, tiene un costo relevante para las arcas públicas de Castilla y León, por lo tanto, a mí me cuesta eliminar una infraestructura, en este caso de transporte, que pueda ser útil, pero claro, si no lo es porque no hay racionalidad entre lo que cuesta y lo que se utiliza, habrá que dejarla sin efecto. Por lo tanto, acabado este mes, volveremos a evaluar cuál es la situación, volveremos a evaluar las expectativas. Es cierto que hablé en su momento de que haríamos una campaña de publicidad que la hacemos constantemente a través de estas manifestaciones de prensa, que son constantes y continuas. Yo creo que la ciudadanía conoce que existe esa alternativa de transporte que conecta con los aves de León a unas horas interesantes, pero si no se utiliza es porque no es necesaria. Y, en consecuencia, si no es necesaria, habrá que dejarla sin efecto en su momento.